Acaricia bien sueño el suave morir de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el ámparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida todo, todo se olvida el día que te quieras la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las cantanas dirán que ya eres mía y locas las montanas se comparan su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará unido en tu pelo lo cierre en haga curiosa que verás que eres mi consuelo y un rayo misterioso hará unido en tu pelo lo cierre en haga curiosa que verás que eres mi consuelo y un rayo misterioso hará unido en tu pelo lo cierre en tu pelo lo cierre en tu pelo lo cierre en tu pelo